Las fábricas del conocimiento No cabe duda de que actualmente Japón es visto por todos los países como una potencia mundial en diversos ámbitos. No nos cansamos de elogiarlo, pero lo que deben de recordar es que Japón y sus industrias no siempre fueron así. Hay que recordar que en la década de los 60s y 70s los productos japoneses eran auténticamente malos, no tenían idea de lo que en verdad era la calidad. Recordemos que pasaron por el desastre de Hiroshima en 1945, que prácticamente dejó el país deshecho después de la bomba atómica, y que tuvieron que empezar de cero. Pero oh sorpresa, supieron resurgir de sus cenizas, tomando como base el modelo de las compañías y corporaciones occidentales, y adaptándolo a una versión japonesa, para convertirse hoy en día en superpotencia a nivel mundial, a nivel tecnológico, organizacional y en diversas áreas. Estas empresas como Toyota, Honda, Nissan, Mazda, Suzuki, Bridgestone, Panasonic, Sony, Toshiba, Itachi, Sanchu, Matsushita, Mitsubishi, entre otras, entendieron que en una economía donde la única certeza es la incertidumbre, la única fuente segura de verdad competitiva duradera, es el conocimiento. Cuando los mercados cambian, las tecnologías proliferan, los competidores se multiplican, y los productos se vuelven obsoletos casi de un día para otro, las empresas exitosas son aquellas que crean constantemente nuevos conocimientos, los difunden ampliamente en toda la organización, y rápidamente lo transforman en nuevas tecnologías y productos, logrando una innovación continua. A continuación trataré de abordar algunos de los puntos que fueron importantes para lograr las fábricas del conocimiento, que se consideran una de las claves del milagro japonés. Comencemos por definir lo que es una fábrica del conocimiento. Son sitios de fabricación de tecnología avanzada, que destacan la administración integral de las personas, el capital y la tecnología, y personifican una amplia base de conocimientos, habilidades y ambición. Las fábricas de conocimiento son sitios de fabricación multifuncionales, multiproductos y multifocales, representan la mejor práctica para la generación y aplicación de conocimientos como producto. Estas fábricas adquieren, crean, acumulan y transforman el conocimiento en productos nuevos y mejorados, en procesos de fabricación y ensamble, que son más efectivos y más rápidos que en cualquier otro modelo de la producción industrial. Las ventajas que resaltan del modelo de las fábricas de conocimiento se ponen de relieve en cuatro formas. En conjunto, ellas hacen pensar en fábricas de conocimiento como una innovación social y organizacional de enorme significación material. Las fábricas de conocimiento son especialmente aptas para la industria de los equipos electrónicos, eléctricos y automotrices, que se caracteriza por dos tipos de estrategias de fabricación. Una que apunta al mejoramiento del rendimiento del producto y el abaratamiento de los modos de fabricación, y otra cuyo objetivo es diversificar la oferta de productos. ¿Cómo fue posible que Japón llegara a este concepto y lo desarrollara? Bueno, primero se comenzó por el factor humano, pues los japoneses creen ciegamente que el factor humano o mano de obra en una fábrica es lo que le da vida. Dentro de la misma fábrica han intentado que los trabajadores tengan una buena relación, ya sea entre sus compañeros de línea como los de otro departamento, en sí tener una buena comunicación organizacional. Por medio de la creación de nuevos valores dentro de la fábrica, tratan de inculcar a los trabajadores una nueva mentalidad que les ayude a cumplir metas de la empresa. Esto trae consigo que el trabajador se pueda sentir más integrado y sintonizado con los valores de la empresa. Trabajando con gusto y su productividad será mayor. Además, muchas compañías implementaron esquemas de pago por participación y sugerencias en cómo hacer las cosas mejor. Una característica de la vinculación laboral del trabajador en esta empresa es simplemente que el trabajador tiene trabajo de por vida y no tiene que preocuparse por el factor de recorte de personal, sino que su única preocupación debe ser la calidad con la que labore su parte del proceso. Sin embargo, los trabajadores saben que en un empleo estable y satisfactorio no va de la mano con mantener funcionando líneas de producción antiguas. En los mercados de demanda actuales, la innovación es la clave para el empleo estable, porque los consumidores siempre quieren lo último, lo mejor, y especialmente si pueden obtenerlo a precios razonables. Todos tienen claro que las innovaciones crean más valor que costos. En la empresa, y esta es la cuestión, las compañías industriales más exitosas de Japón crean más valor que costos. Por tanto, no se irán en estampida al extranjero con una perspectiva macabra de incluso mayor desempleo. Una de las estrategias más exitosas fue el alto aprendizaje organizacional. Otro punto referente al factor humano que es elemental y esencial de las fábricas de conocimiento es la capacitación que las organizaciones japonesas invierten para la preparación y especialización de los trabajadores. Este punto es clave, pues si tomamos en cuenta el nivel promedio de educación que se tiene en las fábricas de Japón, es de bachillerato, con el fin hacen esto los japoneses, pues es muy caro costear el capital humano formado en universidades. Las compañías acostumbran tener al interior su propio centro de formación tecnológico personalizado con las necesidades más apremiantes del propio entorno de la empresa, donde el know-how, es decir, la inteligencia en el puesto de trabajo de un trabajador es transferido al otro. Esto hace que el trabajador recorra un camino de formación y se sienta más parte de la empresa, se integre y relacione más con lo que es la fábrica, pues ahora él es parte importante, pues puede opinar acerca de correcciones que pueden tener el producto, proceso, diseño. Cada vez que un producto pasa por una línea o por las manos de un obrero, es como si estuviera pasando por un control de calidad y entonces previenen casi todos los errores o defectos que pueda tener el producto. Esta es una de las razones por las cuales los productos japoneses tienen pocos fallos en cuanto a calidad. Por supuesto que el factor humano es una parte esencial de una fábrica, pues es el quien tiene las ideas y las pone en marcha, pero existen otros tipos de implementaciones que utilizaron los japoneses. Algunos de los principios en los que se funda, venta una fábrica de conocimientos son los siguientes. El orden, sistematicidad y organización A lo largo de la línea de producción son elementos básicos que siempre deben existir en una fábrica. Las fábricas de conocimiento poseen este tipo de elementos y los aplica de gran manera, pues el orden que existe en cada fábrica es impresionante. Son famosos por la sistematicidad que tienen en todos sus procesos y la impecable organización que tienen sus fábricas y procesos contenidos en ellas. Otra clave de las fábricas de conocimiento es innovación y precios constantes. Una de las preocupaciones de los japoneses era mantener sus productos con una innovación y precio constante. Constante no quiere decir barato, más bien razonable. La innovación en cuanto a los productos eléctricos y electrónicos, como sabemos los japoneses son líderes, pues ellos saben que al innovar deben de cumplir con las exigencias de sus clientes, de lo contrario no serviría de nada, pues nadie lo compraría. Para ello deben hacer las cosas mejor, más rápido y más barato, como uno de los objetivos de las fábricas del conocimiento. En las fábricas del conocimiento se consideran que todos son responsables de innovar. En una empresa creadora de conocimientos no hay departamento o grupo de expertos que tienen la responsabilidad exclusiva para la creación de nuevos conocimientos. Los altos directivos, mandos intermedios y empleados de primera línea todos juegan un papel. De hecho, el valor de la contribución de cualquier persona no está determinada tanto por su ubicación en la jerarquía de la organización, sino por la importancia de la información que él o ella proporciona a todo el sistema de creación de conocimiento. En las fábricas de conocimiento, la información es de todos. Tener una buena información constante y confiable acerca del producto, en una empresa creadora de conocimientos existe acceso a la información de la compañía. Cuando existen diferencias de información entre miembros de una organización, ya no puede interactuarse en igualdad de condiciones, lo que dificulta la búsqueda de diferentes interpretaciones de los nuevos conocimientos. Este triángulo muestra de manera resumida la forma como evoluciona la renovación, el trabajo en equipo y la innovación dentro de las fábricas del conocimiento. Un análisis sencillo de la figura permite afirmar que la fábrica del conocimiento es un instrumento cultural que posee una arquitectura de innovación en el cual el conocimiento fluye de diferentes formas. Estas fábricas del conocimiento están estructuradas por la secuencia completa de valor agregado desde la investigación y desarrollos industriales a través de la mercadotecnia. El capital intelectual generado en el lugar es el conocimiento que se adquiere y se convierte en responsable de la rentabilidad futura. Aumentan las existencias y la aplicación de conocimiento útil porque facilitan la combinación de las distintas funciones industriales en un lugar. En ellas, la misión no se fundamenta solo en hacer cosas, sino también en diseñarlas, desarrollarlas y comercializarlas. Un modelo como este, multifuncional, multiproducto y multipocal, es apropiado para muchas industrias de tecnología avanzada, puesto que su alto procesamiento de información requiere una cadena de valor de arriba a abajo, una alta proporción de gastos de investigación y desarrollo y en relación con las ventas. Las fábricas de conocimiento de Toshiba consolidan funciones diferentes como investigación y desarrollo, diseño, ingeniería, administración y mercadotecnia en una estructura operativa. Esto es, todo se hace en el mismo lugar, desde investigaciones aplicadas, diseños experimentales, preparación de prototipos, desarrollo de máquinas, herramientas, control de calidad, producción de pruebas y en mayor escala evaluación y retroalimentación de mercados. En las fábricas del conocimiento se desarrollaron articuladamente las tres K, que representan el conocimiento organizacional, es decir, el knowledge, el conocimiento, el know-how, el saber hacer y el kotsu, que son las destrezas. Cuando se concentran amplios recursos bajo una administración con una visión unificada y una dirección integral, las fábricas de conocimiento funcionan con rapidez y eficiencia y en este proceso llegan a estar imbuidas de una riqueza de conocimiento, knowledge, de conocimientos prácticos, know-how y destrezas kotsu, que son las tres K específicas del sitio, lo que significa que se acumulan en sitios exclusivos como resultado de políticas particulares y de actividades que se emprenden allí. Las tres K representan el conocimiento organizacional. Aunque las tres K pueden ser transferidas a otros sitios, como a las fábricas de los afiliados y los proveedores, estos no se transfieren sin esfuerzo, sin que haya alguna pérdida en ese camino, ya que no es fácil trasladar una forma de trabajo, método de una compañía o cultura a otra. Como conclusión, vale la pena preguntarnos si en las organizaciones o en las empresas estamos sesionando el conocimiento desde el punto de vista mecanicista de la organización o realmente estamos convirtiéndonos en una empresa creadora de conocimientos, ya que podría estar allí las razones por las cuales no logramos alcanzar el éxito deseado en base a los grandes conocimientos de los miembros de la organización.